Vamos a aprender los pasos para importar un registro desde internet. De esta forma podemos automatizar el proceso de catalogación y evitar tener que introducir manualmente la información de los registros en nuestro fondo bibliográfico de PMB. Nos dirigimos a la pestaña catálogo, en el menú lateral vamos a la sección externo, opción Z3950, hacemos clic y ahora seleccionamos las bibliotecas desde las que queremos obtener la información de los registros. Podemos pulsar una o varias de estas opciones, en este caso vamos a utilizar únicamente la biblioteca nacional Unicorn, hacemos clic en la opción deseada y ahora utilizaremos el lector de códigos de barras que tenemos instalado para obtener el código ISBN del libro cuyo registro queremos obtener de internet. Una vez ya tenemos introducido el código de barras con el ISBN, hacemos clic en buscar. Nos indica que ha finalizado la búsqueda y en este caso nos ha devuelto un registro. Hacemos clic en resultados. En este caso vemos que tenemos un resumen de las características principales del libro. Hacemos clic en el título para ver el detalle de la obra Pez en la hierba del autor Ángel Gilcheza y vemos que además de aparecer la información podríamos modificar parte de ella. En este caso como no queremos realizar ninguna, hacemos clic en copiar el registro. Como veis ya nos da un mensaje diciendo que el registro se ha integrado dentro de PMB y si queremos verlo solo tenemos que hacer clic en este enlace. Ahora podemos ver aquí toda la información del registro. Podemos realizar distintas operaciones con él e incluso suprimirlo. Como veis aquí abajo disponemos de un gráfico en el que se relaciona el registro Pez en la hierba con el autor y el ilustrador. Como veis también se puede añadir un ejemplar de este registro que acabamos de dar de alta pero eso lo dejamos para otro vídeo. Este es un vídeo de Román Carceller, profesor de informática.